Acercarse y llevar a este recuerdo del Agro Show Copronar de esta edición que así de esta manera se ha culminado y en este preciso momento, señoras y señores, tenemos en nombre y en representación de esta gran organización del Agro Show Copronar de poder de esta manera hacer oficialmente el lanzamiento del Agro Show Copronar 2017. Llegó el momento de esta presentación de este material, de este video del Agro Show 2017. La cooperativa Copronar organiza todos los años Agro Show, una exposición dinámica que ofrece a los productores el acceso a las más nuevas tecnologías, charlas técnicas, nuevas variedades de todos los productos con respecto al campo, con participación de empresas a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, está involucrado en el sector pecuario con genética de última generación e insumos. La próxima edición de Agro Show se realizará el 1, 2 y 3 de marzo, ofreciendo como todos los años, innovación, pero al mismo tiempo, brindando un servicio de primer nivel a todos los expositores y visitantes. Agro Show es una muestra a campo del potencial productivo del Paraguay que recibe anualmente visitantes de todo el mundo. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! A continuación, les presentamos el nuevo afiche del Agro Show Copronar en esta próxima edición, 2017. Muchísimas gracias. Nuevamente, convocamos al presidente de la cooperativa Copronar, el señor Narcí Buertoloso. Si puede pasar aquí al palco, por favor. Al tesorero de Copronar, el señor Valdimir Vianchesi. Al secretario de la cooperativa Copronar, el señor Carlos Margarine. Por favor, si puede pasar aquí. Al señor intendente municipal de Naranjal, el señor Eduardo Zafra, por favor. Si podemos pasar aquí en el palco. De esta manera, de esta manera se va a proceder, señoras y señores, a la apertura oficial del Agro Show Copronar en vista al próximo año 2017. Con un fuerte aplauso, señoras y señores, la apertura oficial del Agro Show Copronar. Que es de manera tan importante, tan especial, que lo estamos viviendo aquí, en esta noche, en la sede social de la propia cooperativa. Muchísimas gracias, felicidades a los directivos, que Dios lo bendiga, que siempre sigan adelante con esta organización de regal de envergadura, de prestigio de nuestro país. Y que sin lugar a dudas va destacándose en todo lo que respecta internacionalmente también a Agro Show Copronar. Les agradecemos, por de pronto, por su tiempo, por prestigiar este evento. Y esto no termina aquí. Les invitamos entonces para una cena de confraternización entre todos los invitados, entre empresas, directivos, en la sala 2. Que tenemos algo preparado, una sorpresa también para ustedes, así que podemos pasar. Están todos invitados. Muchísimas gracias. A disfrutar de la fiesta, ¿eh? Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Pueden pasar allí, en el salón 12.